Este trabajo se lo vamos a dedicar a nuestro cura párroco. Él cuando llevó a Tia Pila se encontró con la señora. Y él está aquí delante de ella. Y Dios quiere y lo pone bueno del todo, así que va por él. Que la Virgen le dé fuerza. Todos por igual, valientes. ¡Este! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!